Yo no me alejé, nunca estuve cerca, solo estoy cerca de quien no dejé historia muerta Que revivirla es darle una oportunidad a la víctima, que coño hace, viva la víctima En el error, el error una falta gravísima, gorrimaísima, riquísima, sabrosísima Métrica, técnica de índica, amnésica, la típica fuma idílica Fernández Berra, recuerda que memorias del pasado son Letras que no nos cambiaron, tenía la misma intención Porque nos liberamos, hago un tramo de introspección Presión de alto grado, la vida me hizo soñar Y sueño contigo cuando estoy mal, porque contigo, porque no conmigo Si en un sueño nos unimos, un sueño cumplimos, aunque quedan por cumplir más Guapo, he hecho a la ligera, me mato a todas maneras No se me dice sentir, si leer un par de escalas No me pongas velas, que yo la pongo negra Si me va mal a mí, que le vaya a cualquiera He hecho a la ligera, me mato a todas maneras No se me dice sentir, si leer un par de escalas No me pongas velas, que yo la pongo negra Si me va mal a mí, que le vaya a cualquiera Escupo la primera frase, me partí Los cuernos por colegas que ya no veo aquí Y no sé qué pasó, les dejé de servir No escuché ni un adiós, ni un hasta luego, en fin Demasiado capullos en mi tierra, ya sobran La discoteca está llena, pero no hay ni una persona Quiero seguir solo, aunque haya mucha niña mona Porque esa niña mona es la misma que todas No me sigues influencer, no cuelgo tu tema Tema más vergonzoso que pones bandera En perfiles de redes, cosas que veo y queman Como esa peña egoísta que luego va de izquierda Humor de perros por la mañana porque anoche escribí A ver quién me saca de aquí Encerrado entre poemas, letras y textos Ayer sentí como leyendo mis demonios se alejaban de mí Apecho a la ligera, me mato a todas maneras No se me dice sentir, si leer un par de escalas No me pongas velas, que yo la pongo negra Si me va mal a mí, que le vaya a cualquiera Me echo a la ligera, me mato a todas maneras No se me dice sentir, si leer un par de escalas No me pongas velas, que yo la pongo negra Si me va mal a mí, que le vaya a cualquiera